Estamos aquí en la avenida Tamaulipas, donde se están llevando a cabo las obras para la ampliación de la avenida Tamaulipas y hacerla de ocho carriles. Y en este momento está un grupo de personas protestando por las talas de árboles que se están llevando a cabo en este lugar. Escuchemos a Tere Baeza. Entendemos que el desarrollo debe continuar, pero debe ser un desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable tiene que ser inteligente. Tiene que pasar por cuidar a los árboles. Está bien que los tienen que sacar, pero trasplántenlos. Y obviamente Castro, estamos aquí en estos momentos en el sitio precisamente donde varias máquinas se encuentran ya llevando a cabo la tala de los árboles. Y en este lugar también se encuentra este grupo de personas compuesto por aproximadamente 12 gentes con cartelones en mano, donde llaman a proteger a los árboles y con diversas leyendas de protección al medio ambiente. La historia es verde todavía. Sí. Y lo están haciendo cada vez más gris. Entonces, más que nada es eso. O sea, es, pues a favor, trasplantar los árboles, ¿no? Están siendo destruidos. Supongamos que muchos árboles no pueden ser trasplantados por los grandes. Pero yo creo que entonces, pues digo, hay muchas zonas donde se plantan arbolitos chiquitos, ¿no? Pues oye, más que nada es eso. Por cada árbol que se tumbe, pues que se metan otros dos o tres en otro lado, ¿no? Pues sí que la gente se esté dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente igual no actúa o mucha gente no quiere. Pero, pues digo, pocos. No, a lo mejor no somos muchos. Pero, pues pocos podemos a lo mejor lograr que se vea. Digo, ya vinieron aquí a tratar de intimidar. Ya se avance. Me supongo que ya se dieron cuenta. Entonces, pues sí, no sé nada de eso. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Janet. ¿Yanette qué? Lara. Lara. ¿Pertenece a alguna asociación? No, a ninguna. Ninguna. Muy bien. Gracias. Gracias. Pues ella refiere que, bueno, hay árboles que si bien es cierto que esta obra es necesaria, también es cierto que hay una cantidad de árboles que en lugar de ser talados pudieran ser trasplantados a otros sitios adecuados que donde además pues hacen falta como puntos de oxigenación para esta ciudad de Lisboa Clemente. Este es mi reporte a esta hora de la mañana.